Estamos viviendo en el Matrix. ¿Cómo es posible que Puerto Rico, una isla 100 por 35, en el medio del Caribe, tiene una liga de baloncesto tan y tan poderosa que Mayweather... ¡Bum! Floyd, Money, Mayweather, va a participar en el Juego de Estrella. Cabrón, tú me estás tripeando. Esto no va a pasar. ¿Esto es real? Están ahí diciendo que sí, J. Kale también. Sí, cabrón, pero J. Kale lo invito yo para mi parquecina y le llega. Digo, J. Kale, J. Kale, respect, pero... No puede. Cabrón, no sé quién sea el pana. No sé cómo le vendieron el... Ok, llega aquí. Cabrón, yo creo que ha habido un movimiento bastante movido. De, cabrón, como Cosing, entre el otro que está en Ponce. So, de momento, pues ven una vuelta para acá, cabrón. Y es PR. Última hora tú vienes a jugar basque aquí, pero tienes playa, tienes lugares cool. Puedes hangar con esa misma gente que a lo mejor tú has hangueo allá. No sé. Siento que hay un movimiento ahora acá de... Ese juego va a ser aquí, en Santurce. Sí. Y si yo soy abonado, ¿tengo mi butaca? No, entiendo que no. Tienes una preventa por e-mail. So, tú puedes comprarla antes de la gente, creo. Anyway, obligado a ir para allá. O sea, es lo que entiendo porque decía pre-venta. Pa' bojanado, chequeen su e-mail, pero la salen en mayo o dos. Voy a leerla aquí. Mañana, so que tú puedes comprarla antes, creo. Nuestra fuente fidedigna de información BCNística, La Guerra BCN, síganlo en Instagram, dice. Floyd Mayweather y DJ Khaled jugarán en el juego de celebridades del BCN durante el All-Star Weekend en el Coliseo Roberto Clemente. Dentro del grupo de las otras estrellas confirmadas a participar se encuentran Carlitos Arroyo, JJ Barea, quienes serán los dirigentes de ambos equipos. Ah, también eso. El hecho de que los coach van a ser Carlitos Arroyo y Barea, eso también pienso que lo hace más grande. A esto se le unirán Tiny, Mickey Woods, Carla Cortijo, Wee Sing, Mike Towers, David Ortiz, Liano, Arcángel, Benny Benny, Jay Wheeler, Lenny Tavares, entre otros que se irán anunciando próximamente. Señores, lo voy a decir sencillo. No me llamen que no tengo ningún deseo de jugar. A mí me da una vergüenza cabrona para poder unir. ¿Y si me voy a dar tanto equipo, cabrón? Puedes hacerle un crossover a Mayweather y dejarlo en el piso a Mayweather, cabrón. Tú tienes la oportunidad de hacerle eso y no va a arroncar. ¡Fuck you! Tienes que ir, cabrón. ¡Codo! El viernes 12 de mayo las puertas se abrirán a las 6 de la tarde y comenzará el Skills Challenge para luego continuar con la competencia de 3 puntos y con la de donqueo. Para el que no sabe, está el juego de estrellas, pero en verdad son un día largo de deporte, celebración y ver a las estrellas de la league. Y a desempeñar en un montón de cosas. Y obligado. Pienso que Balbón iba a dar cara también, cabrón. Se ve en los cangrejeros. Tan artista. Él ha jugado en NBA y la estrellas. Lo más probable esté por ahí también callado. Al finalizar, se llevará a cabo el gran juego de celebridades donde figuras del ambiente local e internacional se enfrentarán en un juego amistoso. Al día siguiente las puertas se abrirán. Ah, el día siguiente el juego de estrellas. Ok. Ok, si va Mayweather y va Tiny, va DJ Khaled. By the way, mira, no sé Tiny, pero Mickey Woods obviamente juega. Carla Cortijo obviamente juega. Wisin juega. Mike Tower juega. David Ortiz, el pelotero. Puede ser, sí. Eliano, Arcángel, Benny Benny juega. Willer juega. Lenny Tavares juega. Y voy a estar yo, cabrón. Papi, pues tú, juega. ¿Quién es el mejor jugador de baloncesto de nosotros? Carlitos. Está entre Carlitos y el endo. Puede ser el el endo. Ahora mismo es el endo porque mi estilo de juego necesita que yo esté en forma para correr. Ahora mismo nos salvamos aquí con el Stephen Curry de gallina. No, pero ya en nuestro tirador, él solamente tiene que coger la bolita y tirar. Él todavía le queda eso. Tú penetras en la pintura. Sí, yo soy para adentro y como soy bajito, cabrón, tengo que brincar más alto que los demás. O necesito estar en shape. Cabrón, yo vi un fucking video. Diablo, es que yo no le doy favorite a todas las cosas, cabrón. Sabes que yo soy una... Yo vi un videíto de un chamaquito meter la ola más increíble del mundo. A ver si lo sé. ¿Qué fue por atraer el canasto? Ese mismo. ¿Tú no viste eso? Sí, sí. Pero eso es como algo de stripball, bien cabrón. Hay otros que lo han hecho, pero el chamaquito le quedó cabrón. Porque se hizo par de crossover y se fue por allá y el público, bien cabrón... ¿Cómo lo hubo, Leo? ¿Tú viste ese video? Stripball Kids. Kids Behind Basket. ¿Tú viste ese video, Carlito? No, no sé. Es que impale, cabrón. La mierda es... Yo vi uno también de un chamaquito que se viste como de esos colores que brillan y la voz le brilla bien cabrona y también hace como que... Es un truco así, tira un... Por detrás del canasto y las mete, sí, exacto. Anyway, whatever. Quería abrir mencionando eso de Mayweather, me parece. De verdad, voy a ser bien honesto, lo creeré. Cuando yo llegué ese día y esté sentado, yo... Anda pa'l carajo, estoy viendo a Mayweather en la cancha de los cangrejeros, cabrón. Y obviamente, todas esas figuras... Yo pienso que es bueno tener a un atleta así en tu equipo porque... Y esto lo dijo DeMarcus Cousins, Jordan es así, que son competitivos hasta jugando cartas. Que son, papi, cabrón, yo no puedo salir de aquí perdiendo. O sea, si tú estás en el equipo... Como que yo pienso que Mayweather es tan competitivo que ponle que le toque Carlitos Arroyo sea su coach y de momento está Carlitos Arroyo y está al lado Mayweather. Ok, come on, team. Tenemos que ganar. Tienes cachente, cabrón. Estás pendequeando. Mira, saca a chente y yo bien humillado. Claro, me voy a borrar esos problemas. Sí, claro, pero está cabrón todo en el equipo. Ahí, aunque estés en la banca. Whatever, me encontré. Anyway, tenemos que hablar. Acabamos de ver. La semana pasada, en este programa, hablé del evento de BKFC, pelea a puño pelado, que se iba a celebrar este sábado pasado. El evento fue el pay-per-view más grande que ha tenido la promoción, BKFC Bare Knuckle Fighting Championship. La pelea estelar era... La pelea estelar y la pelea co-estelar eran todos veteranos, como quien dice, de la UFC. Pero la pelea co-estelar, la acabamos de ver literalmente antes de grabar este programa. Chad Méndez, quien se retiró después de la pelea, contra Eddie Álvarez. Una pelea hijeputa. Chad Méndez obtuvo... No, no, tumbó a sus rivales, creo que en el segundo round. Sí, creo que fue uno en el segundo. Después, en el cuarto round, o sea... Las dos se tumbaron dos veces. Ajá, se tumbaron dos veces y en el último round se volvieron a tumbar uno y uno. ¡Diablo, cabrón! Vas a tumbar, cabrón, de que te doy, me paro, te tumbo y es como que ahora estos cabrones... Quedando... Es bien interesante como... De nuevo, estas figuras súper competitivas no se quitaron porque Chad Méndez... Esto sucedió en los últimos cuatro segundos de la pelea que me acaban de tumbar, quedan diez segundos, busco el golpe y tumbo a mi rival. Sí, tú te paras y sonó la campana, cabrón. Fue como que, ok, no pueden perder más nada. En verdad estuvo súper buena esa pelea. Yo pienso que la promoción de BKFC es una amenaza real. No sé si una amenaza real. Yo pienso que se van a unir. ¿Tú piensas que van a hacer una movida para comprar BKFC? WWE compró ahora, ¿verdad? Fue algo así, hicieron algo así. Yo pienso que están buscando ese... No, 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 WWE. La compañía sombrilla compró a UFC en el 2016 y recientemente compró a WWE. Ah, exacto. Y siento que a lo mejor van a seguir ahí. Cabrón, están cogiendo todo el entretenimiento y está cabrón. Estaban todos los... Allá un montón de atletas de UFC allí compartiendo. Con aquel gol se se montó en el ring y se fue con el campeonato. Yo pienso que eso es una movida bien. Cabrón, tú eres de UFC y tienes el campeonato aquí de la otra marca. Y hablándole ahí, como que pienso que... Están como que puyando ahí. Ajá, obligado, cabrón. Dana White estén cabrona, aunque eso pasó. Como que la estrella número uno de mi promoción, que no ha peleado desde el principio de la pandemia, que se jodió el pie, el tobillo, se rompió el tobillo contra Austin Poriel, pero se supone que peleé este año contra Charles... Whatever. Wow, Charles... Él va a ver contra... McGregor. Él le debe esa pelea. Él debe una pelea en UFC. Entiendo que debe una pelea, no... Porque yo pienso que acá le puede ir mejor ahora mismo. O sea, porque no tiene que usar la pierna. ¿Por qué? O sea, que él se la rompió en UFC. Michael Chandler tiene que pelear contra Michael Chandler. Y esa pelea está pautada, obviamente, en UFC para agosto. Ahora mismo, creo que en un mes empieza el season yo no sé qué puñeta del reality show de UFC, The Ultimate Fighter. Es un reality show y ellos son coaches. Y al final de la temporada va a haber una pelea entre Conor McGregor y Michael Chandler. Y eso está pautado, tengo entendido, para agosto. Pero, cabrón, Conor McGregor se ve bien hinchado. Ese cabrón, no sé. Pero tiene buen punto. Le podría ir, cabrón, boxeando. Boxeando sin guantes. O sea, ya porque no tienes que usar tanto la pierna. O sea, acá yo me imagino que el que la coja le va a querer dar esa pierna de una. A lo mejor es un ejercicio cabrón y está buena ya de nuevo. Pero, cabrón, como se parte esa pierna, yo pienso que se puede volver a partir en cualquier momento. También puede ser, ¿quién fue que dijo lo de, creo que fue Jeremías, que fue un momento orgánico lo que pasó ayer? Para los que no saben, en la última pelea, cuando Mike Perry gana, de una manera bien loca, empezando el segundo round, le dio un golpe en la cara a Luke Rockhold, que le rompió un diente. ¿Tuviste la foto de Luke Rockhold después? No, había, había. Cabrón. Mira esto, cabrón. Luke Rockhold se partió el labio. Mira. Puede chequear a las peladas puño pelado fuera en la lista como un checklist, pero es una cosa bien loca. Esos nudillos me dieron. Square en la frente también. ¿Él no había peleado ahí? ¿Él no había peleado ahí? ¿Él no va a pelear más nada? Dijo, lo puso en el bókerle. ¿Él como que? Ajá, no vuelvo. No, y aquí dice, al final dice algo como que unos guantecitos es mejor. No he terminado, pero no cuento estaría bueno. Bueno, yo creo que él no vuelve a ver que antes de tu debut te rompen el labio por la mitad y un diente bola. Pues como, cacho, yo no quiero hacer esto más nada. Bueno, el paro. Él podía seguir un ratito siquiera. Ajá, se quitó. Entonces, no más. Pero es que estoy seguro que está recibiendo un rafagazo, cabrón, en las redes. Pero, ajá, cabrón, ¿tú te atreverías a meterte ahí? Yo no me atrevo a meter. Eso hay que estar loco para el carajo. Claro, que de hecho, aprovecho para recordarle, este fin de semana en Miami, el evento de Jorge Más Vidal, cabrón, eso va a ser puño pelado también. Parece puño pelado, pero se puede dar el pata y todo. Correcto. Y tirarte al piso, eso que se está al garete. Es puño pelado, este es el evento. 5 de mayo, Roy Nelson vs. Clicker, un evento de bare knuckle, pero puedes hacer lucha, puedes patear, puedes dar rodillazo. Que en verdad, si tú te pones a pensar, wow, es una loquera pelear sin guante. Pero, cabrón, un rodillazo que te lo pueden dar en cualquier evento de UFC, es súper letal, cabrón. Y no hay guante ahí. Un codazo. Dije, cabrón, esto fue mi pantomima de un codazo. Un codazo, yo no sé si los dan así, pero, cabrón, esto se ve, esto, cabrón, un fucking codazo. ¿Qué? ¿De qué tú te ríes? ¿No me viste? Están haciendo así. Pues ahorita Jeremia estaba diciendo que quizás el hecho de que Conor de momento hizo esto, que de seguro Dana White, el presidente de la UFC, está encobronado. ¿Lo hizo por qué? ¿Cuál es tu teoría? Este, que maybe tienen una riñita, o sea, una peleita tras bastidores y Conor como que, ah, sí, pues yo me voy a trepar en el ring de tus enemigos ahí a darles promo. Como, pues tú dijiste que indirectamente, ¿sabes? Lo está poniendo, ¿cómo es? O sea, está trayendo más vistas para allá. Tú dijiste eso y yo lo que pensé, cabrón, le dio más publicidad que todas las peleas combinadas. Ese momento de Conor McGregor parado en el ring de BKFC es, cabrón, un momentazo, cabrón. Y antes de, había muchas tomas, él y Parau. Sí. Todo el mundo sentado y él Parau disfrutándose las peleas. Y ahí estaba dando una promo, cabrón. Y ahí lo estaban moviendo y jugada supercabrona de Lorenzo, ¿es qué se llama? Lorenzo. Que es el campeón que lo mandaron a subir a Facebook y está... McGregor no tiene campeonato, cabrón, y de momento tiene un campeonato que es el de Lorenzo. Como que movida cabrona, cabrón. Sí, que ahí ya... Y no con él tiene que estar bien feliz con Lorenzo, cabrón. Ahí ya estamos viendo la imagen de Diablo y si Conor fuera campeón aquí así se viera. Déjame explicar, porque hay gente que el título de este podcast lo más seguro es Mayweather viene para el PSN y de momento te atrapamos en esta conversación. Se acaba la pelea del diente volado y obviamente le dan la victoria a Mike Perry, que es un salvaje, está 3-0 en la promoción. Para mí es la cara de la liga. Y cuando le ponen el micrófono dice, ¿sabes qué a mí me gustaría? Tener un face-to-face con Conor McGregor. Conor McGregor estaba súper al frente. Creo que estaba justo detrás de Dave, del dueño, del presidente de la promoción. Y cabrón no titubió. Se para y de momento cortan la cámara y él está en el ring con el campeonato. Y es como que, cuando estábamos viendo cómo él sacó ese campeonato, luego cuando él se baja se ve él como que con Lorenzo Hunt, que ha estado en este programa y ha estado en este estudio y él sabe quién yo soy, yo soy qué. Olvídate, ese es mi hermano, nos criamos juntos. Y fue pa' choque controversial. Y fue pa' choque controversial. Con el campeonato, exacto. Si él siempre está con él, coño, eso debe estar. Pero en el de Higuera, en el de este de Higuera está Higuera diciendo, no jugamos. We don't play Hot Wheels. Que el de este dice, no jugamos con carritos. Qué cuerpo, varón. Cabrones, chequen. Es verdad, diablo, esto está tan cabrón. Señoras y señores. Mírate, cabrón, lo borro. Ah, no, tío. Cabrón, marido. Mariguera. Ay, Dios mío. Pero qué, tú borras. A la verdad que sabes que deberíamos darle la semana que viene a libre ese cabrón. No, 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 pichea, pichea. No importa, no importa. Anyway, whatever. O me pongo a buscarlo pa' acá atrás. Es que este cabrón postea cosas. Imagino que él fue el que lo borró, ¿no? Gainbosport no está. No, porque eso fue Higuera que lo subió. Yo creo que eso está en un blog o algo. Ah, es Gainbosport. Él lo posteó, cabrón. No, y él lo posteó. Mira, míralo aquí, míralo aquí. Esto es aquí en Puerto Rico. Este es Lorenzo Hunt. Este es el ex campeón de peso welter del Blavi KFC, Boricua. Elvin Bernalco, el bandido brito. Cabrón, ese tipo a mí me daba miedo. Yo nunca lo escuché hablar. Este. Y estuvo como tres días. O sea, que lo vimos tres días corrido. Cara, yo lo vi comiendo pollo así de los del Tony Ford, cabrón. Habla ahí el video, arriba. Míralo aquí, míralo aquí. Señoras y señores. We don't play Hot Wheels. 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 I'm taking this bitch over. Pues estaba Lorenzo Hunt. Estaba por los predios del ring de BKFC. Y parece que cuando vio a Conor parándose, dijo, Toma, cabrón, qué inteligente. Toma, toma, coge el campeón. Párate con este cinturón. Y de momento, Conor dice, claro que sí. Si es un hijo de puta. Es un campeón de la vida. Y sucede este momento increíble. La primera vez que Conor se trepa en un ring de BKFC y ya es como una correa aquí. ¡Wow! No lo hemos visto sin correa, cabrón. En Burn Knuckle. La primera vez que pisa un ring de BKFC y ya tiene un campeonato. Y eso dice mucho de los atletas de BKFC. Parece que ellos quieren que la liga siga creciendo. Otro tipo de campeón no le hubiese dado el belt. Y como, ah, trépate con él. Sí, Conor, esto es mío. Ajá. Pero papi Lorenzo, míralos aquí. Míralos aquí. You're gonna have that. By the way, qué súper humilde este tipo. O sea, tú lo ves aquí emocionado que está con Conor. Este tipo es un asesino también. Este tipo yo creo que es champ champ. Pero es campeón en 180... Él tiene dos campeonatos. O sea, este tipo es un asesino, cabrón. Y la última pelea de tu hija de puta. La última pelea de él es tú, cabrón. Lo tumbaron, se paró y dejó al otro tipo igual. Alguien a la que vio ahora. ¿Será esto el final? No, no es esto. El chupero se cogió para llevar. Ah, mira, vamos a ver qué le dijo a Luke Rockhold. Lo que está diciendo aquí en la descripción es... Odio, odio decir esto, pero... Yo se los dije. Yo les dije hace mucho tiempo. La liga de puño pelado no es un hogar de retiro para excampeones de la UFC. Es un fucking cementerio. Es un fucking cementerio. Jode por ahí y te vas a enterar. Hashtag Juggernaut Style. ¿Dónde está, cabrón? Tú irte a retirar y salieron así de un ring, cabrón. Sí, cabrón. Pero ¿sabes qué? Yo creo que le están pagando súper bien. Sí, sí. Y por eso dijeron, ah, pues dale, vamos a darle. Es por eso lo consideran también, porque como que... Pero este, cabrón, tiene un... Este tiene la red de pin-mang-out también. Lorenzo. Sí. Y él le tira a Rayan García y está pendiente a todo, cabrón. Eso está... ¿Le tiró a Rayan García? Sí, pero le tiró a Rayan García en un post de algo. O sea, que se ve el arrodillado y diciéndole como que, ah, te quitaste. Si estos nenes de ahora no saben aguantar nada, me mismo hubiera dado. Aquí está, aquí está, aquí está. Vamos a ver. Ok, ah, pero es que él lo puede decir. Sí, porque él se cayó. Se cayó de para hoy. Señores, para mí, esta pelea de Lorenzo, Lorenzo obviamente es el de la derecha, ajá, el de la derecha. Esta ha sido la mejor pelea de BKFC que yo he visto hasta que vi este weekend la de Chad Mendes contra Eddie Álvarez. Pero la de Chad Mendes contra Eddie Álvarez duró, se fue a la distancia, fue un split decision. Esta pelea duró un round. Y yo creo que si uno escucha eso y tú dices, pues no fue una pelea competitiva, pero fue bien competitiva. Chequense lo que pasó. Esto es en lo último. Bueno, vamos a ver. Ah, pero es que él no puso que justo este de estos a él lo noquearon. Y el tipo se armó de valor y sucedió esto. Y me imagino que en este post usted está diciéndole, cabrón, te quitaste, Rayan García. Mucha gente está diciendo que te quitaste, que te pudiste haber levantado después de ese golpe al hígado. Es que hay gente, lo que vi, creo que fue Juanma que vi, que yo no lo había visto a ese punto, pero sí entiendo que, o sea, hablando con Sayar, me dijo, es que ese puño tú no lo sientes al momento y se le nota. Pero lo que Juanma dice, se paró en el 10 exactamente, eso como que creo que te podías haber parado en el 8, y vuelves y peleas. Fue como que 10, y me paré y ya no me veo jodido, pero yo no sé qué le estás sintiendo ahí, pero yo no había pensado ese punto de que... Te paraste en el 10. Que dice en 10 y tú todavía sigues en el piso ahí como que, diablo, pues es que no puedes, pero fue, 10, estoy parado. Pues como que ahí dijo, cabrón, tú hubieras parado en el 8 y peleabas y salías de nuevo. Pero no sé, cabrón, no sé qué tú sentías ahí, cabrón, sabes, un puño en la barriga. No debe estar fácil. Y ahora todo es la desideración. No, Reyyan García estaba jodido por lo de... Pero cabrón, eso era para los dos, creo, ¿no? No, 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 era... Sí, sí, pero yo tengo que hacer el peso también. Si me paso de las 10 libras, estoy jodido. Sí, pero me imagino que... No, no sé. No, no. La mía le decía, si yo no puedo subir más de 10 libras. Y obviamente el Reyyan ser más alto, a usted le pide eso, va a estar a igual. Pero aquí va mi pregunta para los que saben de voceo. Si yo sé que me van a someter a eso, pues yo trato de hacer el peso... Porque eso no se lo dijeron un día antes de la pelea. Eso tú lo sabes desde que firmaste. Entonces, si tú sabes que vas a pelear el 130, un ejemplo, y tú eres 140, pues baja esas 10 libras desde un mes para atrás. En vez de llegar allí para decidir a tarde, es como que no trates de hacer eso, o sobarlo para atrás para que tú llegues. Porque ya pasé ese problema. Es que naturalmente eres un tipo más grande que Jerbonta. Caminas por ahí. Sí, pero tú puedes, cabrón. En voceo tú bajas 10 libras, porque no era tan drástica. O sea, tú bajas 6 libras. Tú, como Reyyan García, entrenando 3 meses, tú llegas al peso... Sí, pero yo imagino que si tú eras un 140 natural, o sea, si tú eras un tipo que está regularmente en la división de 140, en realidad tú pesas 160. No, no, pues ya. Pensaría yo. En realidad estoy hablando de una mierda. Mira, checate lo que Jogger nos escribe a ti. La gente pagó millones de dólares para ver esta mierda. King Ryan showed the world what I already knew. Ryan García le enseñó al mundo lo que ya yo sabía. Él no estaba ready. Él es un youtuber glorificado que simplemente facturó. Tremendo trabajo Jerbonta Davis. Dinero fácil. Tuviste que el coach de Jerbonta dijo que si este lo quiere entrenar, lo coge. O sea, como que entrena a Ryan García, como que él dice, tiene skill, tiene mierda que le puedo meter. O sea, como que le puede desarrollar ciertos skills. Y ya, pa. Mira, a ver. Una buena historia. Qué buena historia sería ver un rematch. Pero con quién va a estar rematch. No, no creo que sea rematch. Creo que va a ser buena historia que Ryan García se vea diferente. Caron Cotto cambió un montón cuando lo cogió el cubano. O sea, se le notaban unos movimientos que indicaron que se puede. Lo que pasa es que Ryan, yo pienso que no tenía los skills, cabrón, al momento. Ahora le están echando la culpa a lo de... Lo de la de... Lo de rehidratarse de eso. Qué sé yo. Que ahora yo no entiendo eso bien. Pero lo que pienso es, pues, mira, no sé, cabrón. Es un peo. Pero eso va a ver la excusa. Mira, vamos a ver aquí el momento de Conor McGregor con Lorenzo Hunt. Que lo grabaron y lo postearon aquí. Cabrón, qué buena gente. Si tú eres un peleador y tú no vas a pelear con Conor, parece que es bien buena gente contigo. ¡Diablo, cabrón! Ah, pues era otro cinturón. Ah, pues era otro, sí. ¿Quién le habrá? Coño, me encanta. Tiene que estar, tiene que estar ese momento grado de quién, en los cuatro segundos de ir a tu silla, a treparte en el ring, ¿quién te dio un campeonato? ¡Guau! El que lo hizo, lo pensó bien. ¡Coronó, cabrón! Demasiado. Lo pensó bien, hijueputa. Ah, Corío, les tengo malas noticias. Nuestro amigo, Waldo Acosta Cortés. Espérate. Fight Card UFC. Yo hablé la semana pasada de un dominicano que ha estado en este podcast, que es dominicano, y tenía un récord de 9-0. Perdió, cabrón. Perdió por decisión este combate, pero seguimos con él, porque nosotros no somos como otros por ahí. Cabrón, porque mira con quién lo tiraron ahí. Un cabrón que tenía 29-9. No, 21-9. Eso fue la verdadera prueba. Fue la verdadera prueba. Le vamos al nuestro, que es de rir. Eso tenía un conde para ir al otro, cabrón. Un veterano. Tenía las pérdidas que él tiene que ganar, cabrón. Nada más. Era una pelea significativa, porque él lo dijo en una entrevista que ganar esta victoria, de momento entraba en el top 15. En el top 15 de la división. Un paso hacia atrás, pero seguimos, cabrón. Y mira, este tipo, o sea, el tipo que le ganó tiene nueve derrotas. Eso es lo cabrón también de la UFC. Dale, seguimos pa'lante. Estamos contigo, Guardo. Menor de arriba, cabrón. Guardo corté a costa. Tiene 28-12. 9-2 el otro. 8-4 aquel. Bueno, este es Jorge Masvidal. ¿Cuál es el récord de Jorge Masvidal? ¿Tú sabes? Jorge Masvidal tiene un par. Cabrón, vi a Jorge Masvidal este weekend. Sí, ya vi foto, vi foto. Cabrón, por ahí estaba... Definitivamente Carlitos no estaba ready con la cámara. Gracias a Félix Maleta de Trap House Latino. ¿Y cuál es el otro chamaco? El de Miami. ¿No sabemos el nombre de él? No, pero ese es pana leyenda. Todas las redes, todos los influencers, los camarógrafos de todos los demás influencers estaban reis. Y Carlitos así comiendo popcorn. Pero cabrón. Pero es que ¿a quién se le ocurre? ¿Qué? Con él. Una máquina de popcorn que nosotros pudiéramos coger lo que quisiéramos. Como si estuviéramos en el cine, una máquina en el cine y nosotros metíamos... ¿A quién se le ocurre? Estaba en un avión privado metiéndola al vape como si estuviéramos en un concierto de cultura profética. Eso es lo del privado, cabrón. Déjame enseñarle esta foto, espérate. ¿Y bebiste en el privado? Bebí. Tónica. No, bebí cerveza porque dije... By the way, vamos a hablar de eso en otro podcast, pero rápido. no me quería poner muy loco porque iba a tratar de josear una entrevista con Anuel. Ya. Este... Voy a buscar esta foto con mi amigo. Ah, yo no la tengo aquí. Sí, tú me la enseñaste, cabrón. Ah, pues es que nunca la grabé. La tengo aquí en el post de... De Maleta. Un saludo ahí a Félix Maleta. Mírenme aquí compartiendo con mi amigo íntimo. Ay, Masvidal. Los panitas. Estás ahí, estás ahí, ahí al nivel del barito. Mira esto, mira qué alegre se puso Jorge Masvidal. Tienes ahí algo nivel al barito. Cabrón. Llegaste ahí. Puña y mugre. Y by the way, ok, este fin de semana voy a ir a a Florida al evento. Ya lo está confirmado y se lo dije. ¿cuándo vamos? Vamos a ir a el evento de MMA Puño Pelado de Masvidal. El evento que se va a estar llevando a cabo. Ajá, estoy en Fort Lauderdale. Estoy súper pompeado y se lo dijo y cabrón. Ok, Carlitos, si estamos sentados como a diez filas de asientos de Masvidal, se van a hacer ¡JORGE! ¡JORGE! O no. Yo pienso que si tú vas a estar allí y le escribes que estás allí y él te va a decir ven porque ya estás hablando con él, ¿entiendes? Y él te escribió eso como que... Ok, pero espérate, pero espérate. Le escribo mira para atrás, estoy aquí. No, no, tú le escribes como que a Chomera vine al evento y él en algún momento creo que él te va a escribir mira, o sea, vas a buscar la manera de que se vean, cabrón. Si no le habla, pues ya ahí toca cabrón, va a responder él. Pero hacer así ¡Eh! No, yo pienso que no. es que Schofield es muy cool. Es que cabrón, está cool también el gritar, o sea, como que a mí me tripea, o sea, da risa y está cool, pero... ¿Y si compro un refresco? O sea, es que los sorbetos de los refrescos vienen con un plástico y te hago así y le tiras, eso está duro. Ese me gusta más. Joder, es una manera cariñosa de que... Sí, porque él no sabe que fuiste tú, él va a mirar para atrás y ahí tú vas a hacer. O no, o se lo tiro y de momento cuando él se viene, yo estoy mirando para atrás. ¿Quién le tiró eso? Lo defiende. ¿Quién pudo? Joder, yo lo... Fue ese tipo. ¡Joder! Pero yo pienso que si la escribe, él te va a... ¡Ander! ¡Eh! Eh, señores, pregúntale eso. Ale, Ale, pero yo pienso que él te tiene que ver bien enfocado en la pelea, como que tú gritando a la pelea, como que, diablo, este evento está cabrón. Y si lo ves, hacen contacto, ahí le gritan como que, ¡Ah, esto está cabrón! Ok, pero debería actuar como que, ¡Adiós, tú estás aquí! Como que, ¡Adiós, cabrón! No voy, que me entiende el cabrón. ok, ok. ¿Qué le pregunto? ¿Qué le iba a preguntar? Ok, si estos van para la pelea de... Nosotros vamos para la promoción de Más Vidal este fin de semana. Él no sabe que yo voy, ponle. No, él no sabe. Y él está, él está en primera fila y Chente está como en la 10. Chente le debe gritar desde atrás, ¡Mera, joder, estoy aquí! ¡Claro! ¿Así? ¡Gritado, cabrón! ¡Algén! ¡Adiós, cabrón! ¡Estoy aquí, te apoyo! Ok. ¿Entiendes? Ok. Eso está acá, cabrón, es que le escriba el teléfono. Si cabrón tiene el contacto de él y se hablan. Pues te esté a la idea. Ahora estoy aquí. Ok, pero también ahí lo ponen en una posición incómoda. No, porque él quería que tú vayas, cabrón. Eso como que te lo dejó. a ver, es como que a Chomero le llegué, estoy en Miami, voy para todo evento y creo que él te va a dar a usted. Ahora no te va a pichotear, pienso que te va a pichotear. Así voy a estar yo en la cartelera de él. Así. Parado. Estoy bien envuelto y haciendo así. Y si buscamos una cartulina y todo también para que estoy aquí. Me gusta. Una cartulina me gusta. Pero también puede ser parte del blog. Eso es para bloguear. Puede ser, sí. Eso está bueno. ¿Y qué dice la cartulina? Más Vidal estoy aquí. Más Vidal estoy aquí. Más Vidal estoy aquí. Calle en Vosporta, polla. Ok. Y Más Vidal se tira como en Los Cangrejeros que si hay alguien sentado arriba lo bajan después para arena. O sea, como que hay un evento así de en Los Cangrejeros hay alguien que si está sentado arriba no sé qué promo es que dicen ah mira si el asiento tartal y tal lo bajan para arena. Eso es Más Vidal. A lo mejor si le dice estoy aquí te tira esa. Oh my friend Chanté. Algo que Ale se atrevería a hacer que yo nunca me atrevería a hacer. Ale, yo me he dado cuenta viendo como Ale se comporta en en la selva. Ale, Ale, podemos estar en Cochela y Ale va a tratar de empezar un chantel como que estamos en la tarima de Bernabéu y de momento Ale va a empezar Puerto Rico Puerto Rico y el Puerto Rico y nadie lo sigue y él sigue como un minuto hasta que se cansa. Ese Ale. Yo creo que Ale puede gritar más Vidal a esa distancia y él va a mirar. Pero yo creo que es más estratégico si queremos capturar la atención de más Vidal es como que ser la esquina más alborotosa ahí como que como cuando fuimos para Zion y Leno que estábamos los 15 allí y ellos como que sabían que éramos nosotros dejamos sentir ¿cuántos pasajes quieres que compremos? Vamos a ponerle que vamos todos vamos a ponerle que vamos todos estoy hablando mierda pero vamos a ponerle que vamos todos que tú empezaría a gritar ves Carlitos que yo te dije saliendo del avión privado que no dejara caer nada que no dejara caer nada no cabrón a mi no importa que dejes caer las cosas se acaba de caer un control pero yo le dije cabrón todos los días Carlitos a ti algo se te cae no ha pasado un día yo llevo más de mil días trabajando con Carlitos ¿verdad? y todos los días algo se le cae algo se jode cabrón pero cuida las cosas cabrón aquí te crees que esto es desechable aquí las cosas que se compran son originales ¿tú te crees que el dinero sale en los árboles? espera ese control lo que cuesta son 20 pesos no 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 son los 20 pesos es coger la guagua ir a la tienda encontrar el control comprarlo y llegar aquí para que no sirva porque nos mandaste tú a comprar que no era no 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 oye cambiando que mencionaste algo del privado ¿ronqué yo en el privado o no? te comportaste pero sabes qué vamos a hablar de eso en el próximo programa nos vemos en el próximo señores nada déjenme saber los quiero hasta la próxima nos vemos Corillo gracias por favor y